Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Predicciones de tarot para este mes de octubre. Voy a utilizar en el día de hoy este tarot que es muy especial para mí. Es un tarot de elementales, específicamente los elementales de los gnomos. Y estas predicciones de octubre son para el signo de... Virgo Virgo, este mes de octubre vas a tener mucha acción a nivel de los viajes. Te marca justamente una carta que se denomina el 21 de los arcanos mayores. Y así se denomina el mundo en este tarot de los gnomos. Incluso el gnomo está sentado sobre un gran planeta. ¿Esto qué significa? Significa que las actividades de trabajo van a estar muy activas por razones de viajes. Muchas de las personas van a ser enviadas a hacer cursos, a hablar con clientes que estén muy lejos de la ciudad donde ustedes viven. Incluso algunos de ustedes van a viajar al exterior y casi siempre esos viajes al exterior van a estar relacionados con la parte que les comentaba de estudios. Incluso por ejemplo ir a conocer la filial de esa empresa en otro país y te envían para que aprendas más o menos cómo se maneja la compañía allá o específicamente el área en la que tú estás trabajando para esa empresa. Me marca en esos viajes también la carta de la estrella de los arcanos mayores que nos dice que todos los viajes que van a realizar en este mes de octubre Virgo van a ser súper positivos para ustedes. O sea, ustedes cuando no regresan con excelente comunicación con las personas con las que viajaron, con las personas con las que estuvieron en contacto, es decir, que se establecen relaciones duraderas y agradables de trabajo y de confianza también. También ocurre, bueno, no es aquello, es lo otro, también la felicidad, la felicidad de haber conocido un lugar, es la felicidad de haber disfrutado un poco a pesar del trabajo de unas cortas vacaciones, como de un poco de relajación a pesar de todo el movimiento, eso es genial. Y también felicitaciones por los logros obtenidos en esos viajes por parte de personas que son sus jefes o personas que de pronto trabajan con ustedes como por ejemplo socios. En la parte sentimental observo que algunas de las personas del signo Virgo, incluso veo aquí exactamente cinco personas, esta es una predicción de cinco, pensando mucho que las cosas no salen bien, en la plano sentimental, como que todo está estancado, que por más que intentan no encuentran la pareja es real. Incluso aquí justamente sale la carta del cinco de oros que se denomina el fracaso, la sensación de sentirse fracasados y sobre todo hay una persona del signo de Virgo que siente que siempre le engañan en la parte sentimental, puesto que sale que no le dicen la verdad, sale la carta de la verdad invertida que es el siete de copas. Las buenas noticias para este grupito en especial de cinco personas es que van a llegar en este mes de octubre personas a su vida que les permite recuperar la confianza en el amor. Estas personas pueden ser nuevas amistades que les demuestran un amor muy grande hacia ustedes que les hace recuperar esa confianza en las personas, en la humanidad, y a algunos de ustedes les llegan relaciones afectivas nuevas, en donde ustedes van a darse cuenta que sí, que el amor vale la pena enamorarse y que sí existe, que es simplemente que había falta, hacía falta encontrar la persona correcta. También me marca para en general las personas del signo de Virgo que es una etapa ideal para la búsqueda de pareja. Si ustedes están solitos o solitas es ideal puesto que les marca una carta muy linda, muy hermosa que se llama la carta de la hacienda, que es una carta de oros, que es el paje de oros, que significa simplemente que llegan a sus vidas personas muy interesantes que pueden ser ideales para el amor. Una muy bonita suerte desde el punto de vista del amor, que llegan personas que realmente son muy atractivas en muchos sentidos para ustedes, tanto en la manera de ser, por su trabajo, por las actividades o hobbies que tienen. Entonces es una etapa muy bonita en este mes de octubre para la búsqueda de pareja porque tendrán buena suerte y éxito en encontrar esa pareja. Para aquellas personas que de pronto están en pareja, solamente el tarot les recomienda dos cosas en este mes de octubre. Virgo, es muy importante fortalecer el amor entre ustedes desde el punto de vista de los detalles, porque aquí veo que algunas personas del signo de Virgo, su pareja les ha reclamado ser más detallistas, entonces es un mes muy bonito para aumentar los detalles, darle sorpresas, invitaciones románticas, y fíjense que no necesariamente esos detalles tienen que ser en dinero, pues si desean hacer una invitación a gran escala, eso está muy bien. Pero aquí veo que la pareja valora aún más los detalles que vienen del corazón, como la sorpresa, lo que a veces hacemos con nuestras propias manos, les va a encantar. Y también el otro aspecto que sugiere el tarot para este mes de octubre para ustedes es trabajar mucho la paciencia con la pareja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque a veces nosotros cuando tenemos tantas dificultades en la vida, el trabajo, las tensiones económicas y cosas así, de pronto estamos estresados o estresadas y somos muy impacientes con la persona que está más cerquita de nosotros o de nosotras que de la pareja. En este caso la carta del tarot dice que algunas de las cosas que pueden llegarte a estresar en este mes de octubre no tienen nada que ver con la pareja. Es más que todo tensiones porque de pronto te hace falta relajarte. Mira que a veces el mismo cuerpo nos avisa cuando está tensionado, nos está diciendo necesito relajarme. Y por eso mismo el tarot sugiere junto con la carta de la paciencia la relajación. Por eso aquí hay una parejita de gnomos que están disfrutando en la playa. Eso significa que se regalen momentos para compartir al aire libre. Recuerden que abrazar un árbol quita todas las tensiones. Entonces abrazan árboles cuando estén tensionados porque la tierra sabe cómo absorber y canalizar esas energías y transformarlas para las cosas positivas. Entonces esas son las sugerencias y verán que la relación de pareja va a estar muy bien en este mes de octubre. Si evitan ante todo tener como momentos de impaciencia, mucha paciencia, silencio, tranquilidad y momentos de alegría para la relación de pareja. Muy interesantes predicciones para este mes de octubre, Virgo. Si además de estas predicciones de mi tarot quieres ver tu horóscopo semanal con astrología, te invito a ver mis videos que encuentras en la lista de reproducciones que se denomina horóscopo semanal. Además de eso te quedaría más sencillo si te suscribes a mi canal. Solamente tienes que hacer clic en el icono que dice suscribirse. Cuando te suscribes inmediatamente recibes actualizaciones de los videos que voy subiendo en mi canal de Universo Psíquico. Además de eso si quieres comunicarte conmigo puedes hacerlo escribiendo aquí abajo en la caja de comentarios. O si lo deseas puedes escribirme en mis redes sociales, tengo Twitter, tengo Facebook, te dejo los links en la descripción de este video. Si este video te ha gustado por favor regálame una manita con el pulgar arriba marcando ahí en el icono que dice me gusta, realmente me apoyaría muchísimo. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a todas las personas que me visitan por primera vez que ven este video. Les invito a que se suscriban y a las personas que ya se han suscrito y que se están suscribiendo muchísimas gracias por apoyar mi trabajo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante. Recuerden yo soy Elizabeth y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.